Este lunes el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hachmanrique, ha visitado las obras de recuperación del Caño Cardales y se ha mostrado complacido con los avances de las mismas. En todo Barranca Bermeja estamos haciendo limpiezas de caños, de lugares como el Parque Las Iguanas, como muchos caños y este en particular, el Caño Cardales, que estamos recuperando el cauce. Hace 10 días tenía apenas un espacio para transitar el agua, hoy tenemos más de 15 metros de distancia y más de un kilómetro que estamos abriendo el espacio para que este lugar, ícono de la ciudad, de protección ambiental que necesitamos recuperarlo porque aquí se consolida la venta del pescado. El Caño ha vuelto a tener su cauce y ello llena de optimismo a ciudadanos como Ulfran Zambrano, el tortugo que por años ha reclamado estos trabajos. Como comerciantes o como barranqueños sabemos que esto es muy importante para Barranca Bermeja, no tan solo para el sector de las rampas ni para el Caño Cardales. El Caño Cardales, como bien lo conocemos históricamente, hasta canción tiene y qué bueno que se acordaron de este sector. Entonces nosotros estamos muy contentos y vemos el avance que tiene en este momento y vemos que va a ser una obra benéfica para Barranca Bermeja. La secretaria de Infraestructura e Ingeniera Rosalía Solorza nos ha explicado los trabajos realizados hasta el momento. Estamos teniendo un avance significativo en esta primera etapa que lo estamos haciendo de forma mecánica con la remoción de los, iniciamos en toda la desembocadura del Caño Cardales. Fue el trabajo más fuerte que tuvimos de iniciación pero ya hemos avanzado, hemos avanzado aproximadamente en 130 metros lineales. Esperamos que esta semana, mediados de semana, comenzamos con el trabajo manual en el canal revestido y con la propia contención en el Caño Castillo. Hoy se nota otra cara en este sector popular del distrito de Barranca Bermeja. Gracias.